Estamos a punto de festejar un nuevo aniversario de la Independencia. El día 9 de julio vamos a comenzar en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana con el acto oficial. 10.30 el Tedeum en la parroquia San Pablo y a partir de las 11.30 comienza el desfile por calle Buenos Aires. Vamos a estar ocupando prácticamente toda la Buenos Aires, por eso es importante que los vecinos sepan que si necesitan usar el auto o no dejarlo dentro de su casa o estacionado en la vereda, vamos a pedir por favor que el domingo a partir de muy temprano la Buenos Aires esté totalmente liberada, va a haber gente de tránsito trabajando para eso. Pero pedimos de todos modos la colaboración de todos los vecinos para que sea una fiesta que todos podamos disfrutar y no tengamos mayores inconvenientes. Luego del desfile está previsto en Plaza San Martín, que siga el festejo, vamos a contar con la presencia de músicos en el escenario y cuerpos de baile que van a estar ofreciendo clases de danza, folclóricas y bueno, una gran peña al aire libre. Además vamos a tener gastronomía, feria emprendedora, artesanos y un colorido muy grande. Bueno, preguntarte un poco cómo va a ser el desfile que mucha gente está esperando. El desfile comienza a 11.30, encabezada por los bomberos voluntarios de Salto, esta gran institución de gran prestigio que va a encabezar el desfile. A continuación vienen las escuelas, todas las instituciones educativas y continúa una grandísima, enorme cantidad de instituciones, clubes, escuelas de arte de todas las ramas, la escuela de música municipal, la gente del hot rod, los motoqueros, autos históricos, bomberos voluntarios con autobombas, cooperativa eléctrica, infinidad de instituciones que van a estar participando del desfile, los centros tradicionalistas van a estar cerrando el día domingo el desfile. César, ¿qué va a pasar en caso de lluvia? En caso de lluvia, lamentablemente vamos a tener que suspender el desfile, continúa la programación del acto protocolar a las 10 de la mañana en el Colegio San Martín, a las 10.30 del TDEUM, pero no es un capricho ni que no tengamos ganas de trabajar, sino que cuando llueve no se puede hacer eventos al aire libre. ¿Y desde qué hora, si no llueve, desde qué hora va a estar cerrado el tránsito? Desde muy temprano en la mañana del domingo. El sábado a la noche se va a empezar a pedir a liberar la calle Buenos Aires con la gente de tránsito. La noche se va a empezar a pedir a liberar la calle Buenos Aires con la gente de tránsito.